Lloyd Mayweather Jr., uno de los boxeadores más exitosos y mediáticos de todos los tiempos, ha anunciado que llevará a cabo una pelea de exhibición en la Ciudad de México. El anuncio se realizó a través de su cuenta de Instagram, donde Money reveló que el combate tendrá lugar en agosto de 2024 en la capital del país. Sin embargo, aún no se ha dado a conocer quién será su rival. Mayweather, de 47 años, mantiene un récord profesional impecable con 50 victorias, sin ninguna derrota, y 27 de ellas por la vía del knockout. Durante su carrera, ha vencido a grandes nombres del boxeo como Saúl, Canelo, Álvarez y Manny Pacquiao, consolidándose como uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos. El evento está programado para el sábado 24 de agosto de 2024 y se llevará a cabo en la Arena CDMX. Aunque Mayweather ha confirmado la fecha y el lugar, los detalles específicos sobre la hora del combate y el nombre de su oponente aún no se han revelado. México, te veré pronto. Estén atentos para más detalles sobre la exhibición que viene, escribió Mayweather en su cuenta oficial de Instagram el martes 21 de mayo. Las entradas para el evento se venderán a través de superboletos, pero aún no se ha anunciado cuándo estarán disponibles para la compra. Los fanáticos del boxeo están a la espera de más información, ya que la pelea promete ser un gran evento deportivo en la Ciudad de México. En medio de las especulaciones sobre quién podría ser su rival, uno de los nombres que surgió fue el de Saúl, Canelo, Álvarez. No obstante, Canelo ha dejado claro que no tiene interés en enfrentarse a Mayweather en una exhibición. Durante su torneo de golf, No Golf No Live, en Whisky Lucan, México, Canelo fue cuestionado sobre la posibilidad de pelear contra Mayweather. El boxeador mexicano respondió con humor y claridad, no sé a qué le llamen exhibición, pero no sé si saldría de México. Además, reiteró que actualmente no está interesado en una revancha contra Money. La historia entre Mayweather y Canelo se remonta a septiembre de 2013, cuando se enfrentaron en un combate que terminó con una victoria unánime para Mayweather. A pesar de los rumores recientes sobre una posible revancha en la Ciudad de México, Mayweather aclaró en una rueda de prensa que nunca invitó a Canelo a pelear. Nunca lo invité a pelear porque no es un peleador de enfrentar a grandes boxeadores, aún es un niño llorón, declaró Mayweather, desmintiendo así cualquier especulación sobre la invitación. La noticia de la pelea de exhibición de Mayweather ha generado gran expectativa en el mundo del boxeo y entre sus seguidores. Con su estilo inconfundible y su habilidad para atraer la atención del público, Money, promete brindar un espectáculo memorable en la arena CDMX. A medida que se acerque la fecha, se espera que se revelen más detalles sobre el evento, incluyendo la identidad del oponente y otros aspectos logísticos. Mientras tanto, los fanáticos seguirán atentos a las redes sociales de Mayweather y las actualizaciones oficiales para no perderse ningún detalle sobre esta anticipada pelea. Sin duda, la visita de Floyd Mayweather a la Ciudad de México será uno de los eventos deportivos más destacados del año, y su presencia en el ring, aunque sea en una exhibición, promete emocionar a todos los aficionados al boxeo.